Según el titular de Hacienda, la percepción tributaria durante los primeros dos meses del 2022 ha superado a los resultados en el mismo periodo del 2021, logrando recoger más de 200 millones de dólares adicionales. Logramos más de 200 millones adicionales a lo que habíamos recaudado en el año 2021, básicamente un 22% más, un 9% adicional a lo que nosotros mismos habíamos planificado para 2022. El ministro aseguró que para marzo la recaudación fiscal podría mejorar aún más, al finalizar las declaraciones del impuesto sobre la renta. Para marzo prevemos que la gente empiece a pagar ya el impuesto sobre la renta, hay que recordar que vence el 30 de abril y la gente empieza a liquidar su declaración a partir de marzo normalmente, así que esperamos que la recaudación siga incrementando. El plazo para declarar este impuesto vence el próximo 30 de abril. Los contribuyentes tienen la opción de hacer su declaración en línea, y enviar el formulario desde un dispositivo electrónico, ingresando al sitio web www.mh.gov.esb y desarrollar el proceso. Al consultarle, algunas personas en la calle señalaron que es una obligación tributaria que deben cumplir. ¿Cómo hizo para verificar? Fue en línea. ¿En línea? Ajá. ¿Ya hizo todo el proceso o todavía le falta? No, ya hice todo el proceso. Sí es una buena opción la opción en línea porque así pueden evitarse muchos contratiempos y todo, y es más factible, ¿verdad? O sea, generalmente no toca que pagar por los recálculos que nos hacen a los que tenemos un sueldo fijo. Entonces ahí, o sea, ya mes a mes se le está pagando ya al gobierno las deducciones que nos realizan a nosotros. Pero al no ser efectuada la declaración del impuesto sobre la renta o presentarla con retraso, también podría generar multas y caer en insolvencia con Hacienda. Al final no beneficia todo, ¿verdad? Y pues si toca que le devuelvan, pues mucho que mejor va. Así es. ¿Y de hacerlo a tiempo igual? De hacerlo a tiempo igual, es para no caer en insolvencia tributaria. En otro tema, el ministro de Hacienda señaló que la emisión de bonos Bitcoin programada para este mes de marzo podría posponerse por impactos económicos internacionales. Hay un contexto internacional que nosotros tenemos que ir revisando para ver cuándo es el momento adecuado de salir. Y no vamos a salir en el momento que no le convenga al país. Solo porque yo dije entre el 15 y el 20, pero de repente los valores en los mercados internacionales se desploman por completo, solo por cumplir con una fecha no voy a ir a afectar a mi país como tal. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar.